Primera de todos, ¿qué estuviste haciendo en estos últimos días? Porque, en serio, mente, nos estamos metiendo en un gran listo. Lamentablemente es la decisión, pero en verdad nos estamos quedando sin comida por ello. A ver, tengo una propuesta, pero no dudas. A pesar de ello, no estoy muy compuesto sobre este tipo de tema, pero... Ya que poco a poco me lo estás diciendo, creo que es un poco... Decidivo por este tipo, por este lo que me estás hablando. Vamos a conseguir nuestra propia comida y así dejemos de huevada. A ver, para ser sincero, yo también quiero participar. De que no tenga manos no es lo que yo pienso, pero es lo que mi creador me puso así, sin manos. No sé qué es un retrasado. Pero igual, en mi opinión, ese tema de... De lo que estamos pasando, pues, notoriamente, nos estamos quedando sin alimento. Y yo sabe muy bien que si no como, no cago. Y si no cago, no como. No, es otra cosa de describir mi enojo sobre esta sociedad. Es prácticamente lo mismo. Es como autoeliminarse frente a un salón de clases lleno de alumnos retrasados. Pero es la mejor idea de entregar propinas a un judío. Pero no puedo negar lo que es ciertamente, correctamente, la verdad. Tener fe o tener un poco de paciencia. O notoriamente para aplicar en esta conversación, hablando con ustedes. Mira, con respeto, tienes una... Y tal vez me pregunte que todos esos amados recuerdos que hemos tenido alrededor de la historia de este mundo. ¿Cuántos amigos hemos hecho? Hemos hecho amigos, hemos hecho también enemigos, hemos ganado premios, hemos perdido mambullas vidas. He pensado en mi futuro y perdí mi futuro. He pasado cada recuerdo y no pagué la factura de la luz. Pero eso no significa que perdamos nuestra amistad. Así que, en pocas palabras, puedo afirmar que en verdad puedo tener la confianza absoluta en creer una pregunta de tipo como esto, si es que alguien me lo dice. Porque, la verdad, hay que ser sinceros. Todos nacemos en un mundo que no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. Nacemos con los ojos cegados, esperando a que una persona mayor nos ponga ideologías, creencias y tales conceptos para que nosotros, así ciegamente, nos perdamos en el camino. Y eso sucede actualmente con esta sociedad. Y, bueno, mucho ahí estoy diciendo, así que, la verdad, pues, si a alguien le sucede ese tipo de cosas, de que se siente inseguro y todo ese mamarracho que tanto le dice a la gente, o que según dice que la mamá tiene razón, claro que tiene la razón. Pero, si tan solo tuviera un poco de perseverancia, un poco de determinación para decirle lo que sé de esta sociedad, pues, no puedo esperar a que una persona guarde silencio. Gracias, MASH, por tu opinión. Bueno, tienes un poco de razón en esto, pero, ¿podemos mejorar esta sociedad, no crees? Oigan, en serio, vamos a hacer una burla por el internet.